Y sin duda en Nicaragua o el 2017 en Nicaragua ha estado pues el protagonista ha sido la situación política que ha vivido el país recientemente comenzó el año con unas elecciones presidenciales que fueron bastante cuestionadas por la oposición y terminó el año con otras elecciones que fueron las municipales también cuestionadas por la oposición no solamente por la participación sino también por los resultados. Es por esta razón que vamos a establecer un contacto vía Skype desde Managua, Nicaragua con el concejal del Partido Liberal Constitucionalista Carlos Bonilla. Concejal, bienvenido a CB24. Muchas gracias por la oportunidad Andrea y a CB24 por poder presentarle a todos nuestros hermanos centroamericanos en la situación que estamos viviendo. Concejal, usted representa a uno de los pocos partidos que aún hacen vida, partidos de oposición, que aún se mantienen allí en la lucha política, por decirlo de alguna manera, en Nicaragua, a pesar de la hegemonía que tiene el gobierno de Daniel Ortega en todos los ámbitos, alcaldías, gobernaciones, en las elecciones presidenciales. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los retos que va a tener la oposición nicaragüense en este 2018 y qué aprendió de los procesos recientes, las elecciones municipales del 2017 y las presidenciales del 2016? Principalmente nosotros somos la segunda fuerza política del país, somos la primera fuerza en oposición. El Partido Liberal y Constitucionalista ha sido gobierno también en el año 1996 y en el año 2002. Nosotros hemos venido sufriendo estos procesos anómalos de elecciones del año 2008, el año 2011, el año 2012, el año 2016 que fueron las elecciones presidenciales y este año 2017 que fueron las elecciones municipales. Siempre hemos cuestionado la falta de transparencia en los procesos electorales, hemos exigido siempre que se destituya al señor Roberto Rivas y se cambie de magistrado, hemos pedido la observación tanto nacional como internacional, algo que no se ha permitido. Siempre el gobierno elige a quién vaya a permitir que observe las elecciones y no le llama observador, sino que le llama acompañante. Un proceso electoral municipal este pasado donde se violaron los derechos humanos, donde lamentamos muertes a personas detenidas también, hermanos que son reos políticos y que se les permitió salir en libertad el 23 de diciembre, pero con una libertad condicional que va a continuar a su caso. Estos ciudadanos exigían en sus municipios, protestaron y exigían elecciones libres y transparentes que se respetara el voto popular. Concejal, fíjese, varios puntos, usted ha mencionado varios puntos que nos gustaría analizar aquí en este espacio. En primera instancia, el magistrado Rivas, que es el presidente del Tribunal Electoral en Nicaragua, ha sido señalado por el gobierno de los Estados Unidos de, no solamente actos de corrupción, sino también de violar los derechos humanos y de favorecer al gobierno, al partido de Daniel Ortega, en los últimos procesos electorales, como usted bien lo ha mencionado. ¿Cuáles son las posibilidades de que en unos próximos, o en un futuro próximo, no muy lejano, el Tribunal Supremo Electoral sea un ente independiente del gobierno y que se impongan sanciones, o en su caso se separe del cargo del magistrado Rivas? Siempre la sociedad civil, tanto como los partidos políticos demócratas y opositores al gobierno, hemos pedido cambios y transformaciones en las leyes electorales, principalmente en que se independice totalmente el Consejo Supremo Electoral de cualquier ente del Estado. Directamente creemos que después de estos señalamientos de parte de los Estados Unidos hacia Roberto Rivas, creo que tiene que renunciar directamente. Y iniciar de este momento el gobierno, para que haya transparencia, igualdad y respeto, tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas del país y tanto a la sociedad civil, que son los que participan en los procesos electorales, y elegir de inmediato al nuevo presidente del Consejo Supremo Electoral. No podemos permitir y no puede continuar una persona militando en el partido de gobierno que se introduzca, que se ponga de nuevo como magistrado o presidente del Consejo Supremo Electoral. Es momento en que el gobierno tiene que tomar conciencia, sentarse con todas las fuerzas vivas del país, incluyendo a la sociedad civil, que son la mayoría, los millones de ciudadanos nicaragüenses que salen a votar en todos los procesos electorales. Pero ese es el deber ser, concejal. Existe la posibilidad de que el gobierno de Daniel Ortega, pues llame a todos los sectores que hacen política o que forman parte de los distintos sectores de Nicaragua y se sienten en una mesa de diálogo por el bien del país. Existe esa posibilidad porque debería ser el gobierno quien tome la iniciativa, ¿correcto? Claro. Últimamente, en los últimos años se ha pedido un diálogo, inclusive la Iglesia Católica se reunió con el gobierno, con el presidente Ortega, y le pidió que se lograra en esos acuerdos, en ese encuentro que tuvieron, se pidiera un diálogo nacional. Hoy, pero no hemos tenido resultados en los últimos años de un diálogo, no vemos al gobierno interesado realmente en dialogar y conversar. Se nos viene también una ley NICAAP que va a afectar a todos los ciudadanos nicaragüenses y no tanto a los funcionarios del gobierno, a la gente que tiene poder económico en el país, sino va a afectar más al ciudadano humilde, el trabajador, al ciudadano que trabaja día a día para poder llevar el pan, la comida a su hogar. Nos viene otro tipo de sanción que es la NICAAP y creemos que solo Daniel Ortega, el gobierno de Ortega o el señor Ortega es el único que puede parar todas estas sanciones. Dialogando, sentándose, cediendo, cediendo espacios en este momento para poder llegar a un entendimiento todos los nicaragüenses. Ahora bien, el NICAAP es una amenaza latente que está allí, que podría ser aprobada en el 2018, ya se encuentra en el Senado de Estados Unidos y pues esa sería la última instancia en caso de ser aprobada allí, pues simplemente tocaría que el presidente de Estados Unidos le ratifique. Es una amenaza latente, como usted bien lo ha dicho, no solamente para el gobierno, sino para todos los nicaragüenses. El gobierno ha rechazado la aprobación de esta NICAAP en todas sus instancias, primero en el Congreso de los Estados Unidos hasta llegar al Senado. Pero, más allá de rechazarla, ¿ha habido algún tipo de iniciativa gubernamental para tratar de frenarla? ¿Ha habido algún tipo de, no sé, de, digamos, de echar para atrás las razones por las cuales esta NICAAP está siendo discutida en el Senado de Estados Unidos? Directamente el gobierno no ha dado ningún paso. Lo que se ha visto es, ha mandado a cabildear a Washington, la empresa privada de nuestro país y algún personero del gobierno, a cabildear a ver cuáles serían, hasta dónde está en profundidad, ¿verdad?, esta ley. Pero no le hemos visto ningún tipo de interés realmente para poder frenar todas estas sanciones. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es comenzar a estudiar el por qué lo están sancionando. Elecciones libres y transparentes, transparencia en todos los poderes, quieren los poderes del Estado, no estén politizados, tengan libertad y autonomía. La violación a los derechos humanos, existen muchas violaciones a los derechos humanos y no las podemos callar ni tapar. Y eso son parte de las sanciones, que por eso es que los Estados Unidos, la NICAAP y otras leyes que nos van a venir más adelante, vienen a sancionar la manera en que se está orquestando todo. El gobierno tiene que ceder y el único responsable de la NICAAP y de todo lo que nos puede venir es el presidente Ortega. El presidente Ortega también tiene en sus manos la manera de cómo parar estas sanciones. Una pregunta, concejal. Si usted tuviera que definir la situación de los derechos humanos en Nicaragua, ¿cómo la definiría? Estamos pasando por un momento muy difícil. La violación a los derechos humanos está en todos los extremos. Tanto que no tenemos libertad de expresarnos. Aquí en nuestro país, si no te parece algo y salís a las calles, le llaman turbas, envían personeros, envían gente que quiere intimidarte. Y últimamente, por ejemplo, en los procesos electorales que acaba de pasar ahorita, los ciudadanos querían protestar y están utilizando a los cuerpos de protección, que sería la policía y sus escuadrones especiales, que son los antimotines, los antidisturbios, que son los que llegan a intimidar a los pueblos para que los ciudadanos no salgan a protestar. Están sitiando las entradas y las salidas de los pueblos e intimidando a la población para que la población no demande su derecho. Estamos muy, muy mal en lo que es los derechos humanos. Y nosotros realmente, los nicaragüenses, tenemos que ponernos la mano en la conciencia y saber hasta dónde nosotros queremos llegar. Es momento ahorita de cambiar las cosas y también hacerle un llamado al gobierno. Bueno, señores del gobierno, todo lo que viene y lo que va a suceder es culpa de ustedes. Una nicaragad que vaya a destruir la economía y vaya a hacer más pobre al pobre es culpa de ustedes y ustedes la pueden frenar. Concejal, una última pregunta y tenemos apenas 30 segundos para que usted la responda. ¿Existe hoy en día democracia en Nicaragua? No existe la democracia en Nicaragua. La democracia está deteriorada totalmente y necesitamos rescatarla. En este año 2018, el Partido Liberal Constitucionalista va a iniciar su reestructuración y la búsqueda de la unidad con todas las fuerzas demócratas del país. Todo ciudadano que quiera cambiar y rescatar la democracia tiene las puertas abiertas en el Partido Liberal Constitucionalista. Bueno, muchas gracias. Conversamos con el concejal Carlos Bonilla. Concejal, siempre un placer conversar con usted aquí en CB24. Muchas gracias. Bueno, Carlos Bonilla, concejal del Partido Liberal Constitucionalista en Managua, Nicaragua. Conversábamos con él sobre la situación política y cuáles son los desafíos que le espera a la democracia o, según él, la falta de democracia en Nicaragua en este 2018. Vamos a la pausa comercial y en breve más aquí en CB24 Noticias. Ya venimos. ¡Gracias!